Hola, soy María Rosito y estoy en Padway hace un año. Este programa ha bendecido mi vida muy grandemente. He aprendido a ser líder a la manera del Señor y ayudar a otros a acercarse más a Él y a conocerle. He aprendido a conocer a mi Salvador y saber que Él tiene un mejor camino para nosotros y que podemos alcanzar las metas que deseamos si nos proponemos hacerlo. Él nos brinda este programa que es para nuestro desarrollo y estoy muy agradecida por tenerlo y espero que pueda continuar aprendiendo con este programa, pueda alcanzar una mejor educación para poder ayudar a más personas, niños, familias a estar juntos. Y sé que lo puedo lograr si me propongo trabajar en ello y si mi Padre Celestial me ayuda, yo sé que puedo lograrlo. Y digo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.